Muy buenas superhéroes, nueva dosis semanal de WandaVision, sexto episodio, nos vamos acercando a la recta final y se va descubriendo un poco más el pastel, aunque todavía tenemos muchas incógnitas y siguen abriéndose nuevos frentes en este episodio que yo diría ha sido demasiado de transición. Voy a comentar el episodio, comentar algunas teorías que tengo y alguna explicación que yo creo que podría tener todo esto avanzando también lo que podríamos llegar a ver en el futuro, pero también dejándome cosas en el aire que todavía, después de haber visto el episodio una vez, no termino de comprender. Evidentemente, aviso de spoiler porque vamos a degradar el episodio. Así que nada chicos, dentro intro y comenzamos. Comenzando con una valoración general del episodio, me ha gustado mucho el capítulo, ya sabes que estoy disfrutando como un enano WandaVision capítulo tras capítulo, me gusta muchísimo, me tiene súper enganchada la intriga, lo estoy viviendo al máximo, pero sí he de reconocer que este episodio me ha parecido demasiado de paso. No llega a ser tan revelador y no ata a cabo, sino al revés, sino que va abriendo nuevos frentes. Incluso yo pensaba que este episodio iba a dar algún paso fuerte a nivel de trama con algún que otro personaje y al final me ha dejado en asco. Es decir, en ese sentido estoy decepcionado, pero al mismo tiempo estoy enganchado porque quiero que llegue ya el viernes que viene para terminar de avanzar con la historia. Entonces estoy ahí un poco en contra, pero ya digo, estoy disfrutando muchísimo estos episodios. Son una auténtica maravilla y además este episodio nos ha dejado esos pedazos de momentos para los fans de los cómics cuando hemos visto a toda la familia caracterizada con el traje de los cómics. Una auténtica pasada con unos trajes cutres porque son, al fin y al cabo, artesanales, pero que guardan gran parecido con el mundo de los cómics. Y sobre todo cuando hemos visto a Pietro con el traje clásico de Mercurio, que yo creo que son todos. En cierta forma lo esperábamos, pero al verlo literalmente en el episodio con el traje de Quicksilver de los cómics, hemos flipado. Yo me hubiese gustado más que no nos hubiesen avanzado en el pasado la imagen de Wanda y de Visión con sus respectivos trajes, pero bueno, como hemos tenido por el camino también los trajes de los pequeños, de los niños, pues se los perdono, se los perdono. Hemos tenido tres revelaciones de trajes que están muy bien. Comentar además de paso, porque eso ocurre en el principio del episodio, pues que ha estado muy presente lo que es la serie Malcom in the Middle, que esto ya lo sabíamos que iba a rendir un homenaje y ya podemos comprobar cómo a partir de este capítulo el tema sitcom empieza a decaer. Sí, sigue siendo un episodio que tiene presente la sitcom, pero prácticamente se queda reducido a los primeros minutos de capítulo. O sea que, en cierta forma yo también lo agradezco, ya sabéis que el tema sitcom no es que me termine de convencer, pero me ha gustado cómo han ido haciendo la transición y que guarden esos pequeños homenajes todavía a la sitcom. Recordad que en el siguiente episodio, finalmente aquí nada más que se ha abordado una década, así que el siguiente ya nos tocará pues lo que serían los 2000 y ahí tendríamos como episodio, mejor dicho, como serie referente Modern Family, que esto ya hemos visto también algún que otro avance en el pasado por medio de los diferentes spots. Entrando ya en lo que viene siendo en valorar, en teorizar, todo lo que vemos, pues empezamos por lo que sería, lo que vemos dentro de Westview, de esa cúpula, de ese domo, que cada vez pues está más claro que aquí está pasando algo raro y hay gente que sí es consciente, otras no tanta, otras están ahí bajo el influjo de Wanda... No, lo sé, está todo un poco raro. El primero, el que pone la nota discordante en el episodio es Visión, aquí ya pues vemos que tiene toda esa conciencia que hemos visto, sobre todo en el último capítulo, y ya se puede investigar lo que está pasando. Lo que no termino todavía de entender es por qué tiene tanta conciencia Visión. Se supone que está creado, está dotado de vida por Wanda y precisamente en este capítulo vemos que cuando sale del domo se empieza a descomponer, es decir, Visión está muerto. Por tanto, ¿cómo encaja todo esto? Porque yo pensaba que al salir de la cúpula lo que iba a hacer es, digamos, perder su alma, por decirlo de alguna forma, y se iba a quedar el cuerpo pues inerte, ¿no? El cuerpo gris o algo, pero no sé, se empieza a descomponer. También tiene sentido porque cuando lo vimos en la cámara de grabación de SWORD, pues se veía que estaba completamente desmontado, no estaba por piezas. Es decir, que tampoco existiría como tal el cuerpo de Visión y Wanda lo habría recreado con magia. Por eso empieza a desaparecer. Lo que pienso entonces es que directamente Visión está creado por los poderes de Wanda y es que ni tan siquiera tenemos cuerpo ni nada de nada. Es decir, que si desaparece la cúpula va a desaparecer también Visión como desaparecerían también, entiendo, los hijos de Wanda. No sé esto, pero pinta regular para el futuro de Visión más allá del Westview. No obstante, por medio de SWORD, que se ha revelado en este episodio también, que algo traman con Visión. De hecho, parece que tienen algún tipo de experimento o algo han tenido que realizar sobre su cuerpo porque además únicamente lo están monitorizando a él. Es decir, quieren a Visión para algo. Y se reafirma en mi teoría de que SWORD estaba experimentando con él para hacer un arma o sacar algo de él. Lo quieren para algo. Eso está clarísimo. Y me pega que Wanda lo que descubrió cuando entró a la Fuerza en las instalaciones de SWORD era que estaban investigando con Visión pese a que ese no era su deseo. Es decir, aquí hay algo oscuro con SWORD que todavía está pendiente de descubrir qué es. Únicamente espero que no vuelva a ser algo rollo infiltrado lo mismo que con S.H.I.E.L.D. y Hidrat. Yo espero que haya algo diferente, que SWORD se mueva por sus propios intereses y que eso cause diferencias con Wanda, pero nada más. Esto nos lleva a lo que viene siendo Wanda y lo que está ocurriendo en el capítulo. Se queda nuevamente patente aquí que Wanda es consciente de todo lo que está ocurriendo, ella ha sido la causante de todo, pero no sabe cómo ha llegado hasta aquí. Sabe que estaba muy sola, muy vacía, tenía ahí una gran tristeza y de repente se ha encontrado con esta realidad que ella sabe que es la causante, pero no sabe cómo ha llegado hasta aquí. O sea, que la posibilidad de que alguien la esté influenciando, Mephisto, pues sigue muy presente y está ahí la idea. Sí decir también que se han filtrado una serie de storyboards que no voy a compartir porque serían puros spoilers y además son filtrados que apuntan en una línea algo diferente a lo que estoy diciendo, pero como son storyboards, no sé cuánto de eso va a ser verdad con respecto a las teorías que podemos tener. Lo que sí me ha resultado muy interesante es el hecho de que se aluda directamente al tema de los niños, algo que nos ha inquietado muchísimo a los fans. Sabíamos que aquí en este episodio íbamos a tener más niños porque se había visto por materiales promocionales del episodio de Halloween y resulta interesante que hasta el propio Pietro haga referencia al tema, ¿no? Incluso se habla ahí de las cuestiones éticas de cómo Wanda dentro de su alteración de la realidad ha tenido pues cierta consideración para no separar familias, para que los niños no sufran. Es decir, es cuanto menos interesante y también vuelvo a presentar la duda de qué ha pasado con esos niños. Han estado dormidos durante todo este tiempo que a su vez esto nos enlaza con que quizás tenga algo que ver con pues todas esas personas que parece ser que están más en la periferia y que no se mueven, que están paralizados. En este episodio hemos visto que Vision empieza a descubrir que hay cosas que no terminan de cuadrar sobre todo cuando se va alejando más de Wanda. No termino de comprender qué está pasando aquí porque podría pensar Wanda están tanto en el flujo de Wanda por tanto se mueven más lento pero sí me resulta interesante que están completamente caracterizados para Halloween. Es decir, el tiempo o pasa más lento para ellos o sencillamente Wanda únicamente hace que hagan acciones cuando tienen que cambiar el escenario pero de repente pues se quedan completamente paralizados porque no tienen ningún papel dentro de la función. Sí, no son un personaje con el que tengan que interactuar Wanda y por tanto se quedan ahí al margen hasta que tengan que hacer algo. Lo que sí está claro es que no sé si todo el pueblo pero parte del pueblo es consciente de que está pasando algo. Herf vuelve a hacer referencia al tema de que si Wanda quiere volver a grabar el episodio bueno, mejor dicho, si quiere cambiar algo que es algo que ya hizo referencia Agnes en el pasado y ahora es Herf lo cual resulta interesante. Además, si os dais cuenta va recibiendo las informaciones de lo que va a pasar antes de que ocurra que eso también me ha resultado un poquito curioso. Al principio pensaba que era porque estaba ocurriendo en otra zona diferente al plano que estamos viendo y después llegaban los efectos a la zona en la que estaba Wanda pero si lo vemos constantemente pasan justamente un segundo antes de que ocurra. Eso me ha dejado un poco rayado no sé si es que también es el influjo de otra persona si Herf está repitiendo algo que le están diciendo desde fuera o por ejemplo Mephisto y Wanda en consecuencia lo está realizando no lo sé, no lo sé exactamente cómo encaja ese momento. Y por último ya nos vamos a Pietro ese gran personaje que ya ha llegado a la serie nuevo personaje primo lejano que llega, ¿no? como solía ocurrir en las antiguas series sitcom y que claramente pues aquí está presentado como Pietro y resulta muy 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 interesante que sí que tal y como lo quieren montar aquí este es el Pietro que vimos al final de Vengadores la era de Ultrón ese Pietro que muere y de hecho este Pietro tiene los recuerdos de haber muerto pero al mismo tiempo es consciente de que es un personaje dentro de la sitcom hace referencia a todo lo que tiene que llegar a hacer con los niños que si tiene que montar follón que si tiene que crear pues hay ciertos problemas de tensión con visión es decir él tiene claro que es un personaje dentro de la sitcom igual que el resto ¿cómo encaja esto? porque él mismo dice que recuerda que murió y ahora de repente que Wanda le llamó es decir que Wanda sí ha traído de vuelta a Pietro pensamos al final del episodio anterior que era otra persona quien había traído a Pietro precisamente porque Wanda dice que no había sido ella pero no Pietro dice que ha escuchado a Wanda decirle que le necesitaba entonces ¿por qué está aquí Pietro? ¿y la ha traído realmente Wanda? es algo muy 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 raro además al igual que con visión llegamos a verle muerto que es muy curioso lo que está lo que está pasando aquí yo sigo pensando en la teoría de que este Pietro es alguien al que le han dado el personaje de Pietro no estoy pensando que sea el Pietro de Fox no se ha dado ninguna referencia en este episodio a eso y el hecho de que además tenga los recuerdos del Pietro del UCM es que me lleva a esa línea de que es alguien que le han dado pues el papel y Wanda tiene una serie de recuerdos con Pietro y se los ha dado a él y como sencillamente pues no ocurrió nada desde la muerte del personaje hasta ahora evidentemente pues él tiene un vacío de acontecimientos me podrías decir bueno pero es que ahí el mismo pues hacer referencia al pasado cuando eran niños ¿no? en Halloween y como que lo recuerdan diferente pero bueno eso no es muy diferente a lo que ocurre ya en el mundo real ¿cuántas veces pues no hemos vivido un acontecimiento con alguien y uno lo recuerda de una manera y otro lo recuerda de otra no tiene diferentes perspectivas diferentes formas de verlo o sea que eso de momento no lo veo como una pista a lo mejor más adelante sí ¿no? pero ahora mismo no lo veo como una pista sustancial que me diga que esto es algo completamente diferente no obstante es posible que haya cogido el Quicksilver del universo Fox lo haya traído para acá le haya borrado los recuerdos y le haya metido los recuerdos que ella tiene de Pietro sí perfectamente posible pero de momento lo veo cogido con pinza otros detalles sin comentar dentro de la realidad de Westview que son interesantes que me gustan son por ejemplo pues que ya tengamos a los niños con poderes que esto pues resulta muy llamativo sabemos que estos personajes tienen que acabar fuera de la sitcom que tienen que llegar al mundo real y los vamos a ver seguro 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 estoy convencido aunque sabemos que si se rompe la cúpula o el domo tienen que desaparecer de alguna forma se tienen que inventar el hecho de que tengan ya poderes me invita más a pensar en esa línea igualmente destacar también el momento en el que Pietro como que le empieza a meter los dedos a Wanda con que Vision no puede morir dos veces y Wanda no duda en atacarle esto es mi resultado llamativo y por último también comentar Agnes todos estamos ahí con la teoría de que es Agatha pero esto no termina de explotar en ningún momento es cierto que todavía quedan varios episodios nos quedan en concreto tres capítulos y nos pueden revelar muchísimo del personaje y de hecho vamos a seguir viendo bastante de ella pero lo que ocurre hoy en el momento ese del coche con Visión yo creo que ha roto un poco los esquemas de todo el mundo pensamos que Agatha era muy consciente de todo sobre todo del último episodio donde ella misma hace referencia al tema sitcom que parecía que ella era la que lo estaba manipulando todo pero no aquí vemos que sigue bajo el influjo la influencia de Wanda por tanto puede que para algunas cosas sí sea consciente pero para otras no de hecho no veo que tenga una conciencia muy diferente a la que ha demostrado tener Her en este capítulo o incluso Pietro es decir no la veo muy diferente entonces vale va a poder ser Agatha pero de momento no me afecta en nada al resto de la narrativa la veo bajo la influencia de Wanda puede ser que Mephisto la haya colocado ahí puede ser que sea Agatha por el sentido de que S.W.O.R.D. no la consigue identificar cuando la vemos en la pizarra pizarra que de hecho no volvemos a ver nunca más pero aquí se me queda el aire es que seguimos con las incógnitas de qué pasa exactamente con Agnes no me terminan de explicar absolutamente nada y me tienen muy emparanoiada con ella dicho todo esto nos vamos fuera del domo nos vamos fuera de Westview y bueno pues está claro que S.W.O.R.G. como decía antes está ocultando algo este director tiene sus propios planes pero no llegamos a descubrir exactamente que eso va a ser parte de la trama más adelante pero por algún motivo quiere acabar con Wanda puede ser que tenga algún pasado algo le haya ocurrido con los superhéroes porque precisamente él pues ataca a Mónica en el sentido de que ella como que defienda muchísimo a la gente con poderes y él como que apunta todo lo contrario que parece que tiene cierto resentimiento hacia los superhéroes por lo ocurrido después del chasquido de Thanos tiene pinta de que hay cierto cierto resquemor pasado porque perdería algún ser querido o algo ocurriría y odia directamente a los superhéroes otro punto interesante es lo que ocurre con Mónica aquí yo creo que ya se queda clarísimo que sus poderes los que va desarrollado en el futuro mejor dicho proceden de haber traspasado la barrera de Wanda en más de una ocasión de hecho como la ha traspasado dos veces está transformando sus células sabemos por los spots que posiblemente vaya a intentar por lo menos volver a entrar en el domo y puede que a raíz de eso tengamos la transformación definitiva de Mónica cabe aquí la pregunta entonces ahora que el domo se ha ampliado todo el mundo que haya traspasado la barrera va a experimentar poderes no necesariamente tiene por qué en este caso en concreto Mónica la ha traspasado dos veces y todavía no parece que haya desarrollado poderes puede ser que pase una tercera vez o incluso una cuarta vez y por ello es cuando empieza a desarrollar sus poderes es decir todavía esto me resulta factible el hecho de que sea la barrera quien haya transformado a Mónica a nivel celular y por tanto empiece a desarrollar esos poderes que además vemos que los análisis los estaba guardando el director de Sward pues al mayor de los secretismos posibles es decir él sabe también que ahí está ocurriendo algo raro y evidentemente llama también la atención ese contacto que tiene Mónica esto que es esto que es quien es esa persona que va a conseguir que traspase va a ser esa persona la que traiga el tanque de aislamiento que vimos en los spots anteriores y que incluso se aludía en el anterior capítulo o estamos hablando de alguien con superpoderes que pueda afectar en esto tipo doctor strange bueno pues habrá que esperar un poquito a ver por donde nos sale en ese sentido desde luego lo que si me ha gustado muchísimo es ese momento final cuando el domo se empieza a ampliar empieza a acoger a los soldados de Sward y vamos a sumar nuevos elementos al domo a la cúpula que no sé yo si va a tener algo que ver pero si pues estamos todos intrigados por lo que va a pasar con Darcy que ya intuíamos que se iba a colar dentro de la cúpula no sabíamos el cómo pero si sabíamos que iba a ocurrir por ese poster promocional que le dedicaron al personaje donde una de las pantallas se veía una ropa un poquito rara y que por lo que se ve aquí tiene pinta de que guarda relación con el mundo del circo de hecho vemos que todo el tema de Sward se ha transformado con motivos relacionados con el circo que resulta también pues un doble mensaje en plan de que quizás Wanda considera todos los de Sward pues que forman parte del mundo del circo y por último nos vamos a ese spot comercial que nos tiene a todos un poquito dándole al coco porque a diferencia de los anteriores no parece que sea tan directo en cuanto a las referencias o ideas Marvel los anteriores eran directos era fácil ver la referencia pero este en concreto resulta un poquito más difícil de hecho no termino todavía de darle forma incluso ya he estado mirando por ahí y tampoco parece que nadie lo consiga ver una referencia directa así que lo único que hay son teorías especulaciones de lo que puedan significar y por lo que se puede llegar a entender también la forma que yo me puede llegar a cuadrar esto es que realmente el tiburón pues signifique o represente a Mephisto y lo que viene a ser esa lata pues serían como los poderes de Mephisto es decir que en cierta forma alguien acude a Mephisto para conseguir algo que necesite e incluso en esa línea digamos que se queda pues vamos a decir como embrujado ante el hechizo de Mephisto durante toda su vida hasta su muerte es un spot un poquito tétrico un poquito raro un mensaje muy 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 curioso y que ya digo no le termino de ver otro significado es muy 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 raro y yo creo que va por ahí por la idea de Mephisto yo creo que van sembrando poquito a poco cada episodio nos ha ido sembrando alguna idea sobre la aparición de Mephisto y esta como que sería otra referencia más en esa línea porque es que no termino de verle otra idea como vemos hay todavía muchas incógnitas abiertas y por eso mismo decía que era un episodio un poco más de transición en el sentido de que no han terminado de resolver o de aclarar cuestiones yo pensaba que en este episodio íbamos a tener alguna referencia un poco más directa al tema de Agnes que visión iba a tener un desenlace algo más trágico pero vemos que en el último momento pues se salva por la intervención de Wanda pero al mismo tiempo pues hemos tenido nuevas revelaciones no se aclara un poco más vamos a decirlo el tema de Pietro aunque evidentemente van a seguir habiendo dudas hasta que se aclare del todo pero es que ha sido un episodio que ha abierto más melones de los asuntos que ha cerrado porque el incluir a nuevos personajes en la cúpula el cambiar la situación por completo de su humor el tener también esa duda sobre la organización es decir no termina de quedar nada claro y es evidente pues que vamos a tener tres episodios finales bastante importantes y sobre todo yo creo que donde se va a resolver todo van a ser en los dos últimos capítulos además resulta llamativo que este episodio ha tenido una duración un poquito inferior al anterior si el otro fueron casi 40 minutos no fueron 38 o 39 minutos este ha sido de 35-36 entonces seguimos con la idea de que el episodio o mejor dicho los dos últimos episodios van a rondar una hora de duración porque el capítulo siguiente ese séptimo episodio va a seguir un poco con la temática sitcom como decía antes porque va a tener como referencia a Modern Family es decir vamos a tener un episodio muy en la línea de lo que ha sido este sexto episodio y nada más superhéroes esto un poco ha sido mi análisis general os recuerdo que esta tarde estoy en directo en Twitch para comentar con vosotros teorías además esta noche estoy en el debate de Street Marvel en Twitch también y mañana sábado en YouTube aquí en la plataforma YouTube tengo debate con el Team BDS para terminar de darle forma a todas esas teorías esta es la gracia de Wandavision que ves el episodio y tienes una teoría empiezas a darle al coco empiezas a leer más y pues tus teorías van cambiando y lo que piensas en un momento al rato es diferente y al día siguiente ya ni te cuento y hasta aquí el vídeo superhéroes quiero saber cuáles son vuestras teorías así que ya sabéis dónde dejarlas que os leo nos seguimos viendo adiós y y y y y y y